hola mis amigos bendiciones para todos y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un dulce de naranja ya tenemos una parte pelada estas son y vamos a pelar las que nos faltan para quitarle el gollejo para hacer el dulce luego de que están peladas ya la cortamos en 4 tajadas entonces sacamos la capa que tiene por fuera o sea el gollejo como decimos con esto es que se va a hacer el dulce bueno ya terminamos de sacar nuestras gollejos y ahora lo vamos a poner a hervir ya tenemos nuestros gollejos blanditos ahora vamos a proceder a desamargarlo lavándolo mucho y exprimiéndolo bien para sacarle el amargo seguimos lavándolo dándole mucha lavada mucha lavada mucha lavada hasta que desamarguen bien cuando vean ustedes que bote el agua así mientras esté botando el agua así oscura está botando amargo ya saben bueno ya tenemos nuestros gollejos desamargado ahora le vamos a agregar tres tazas de azúcar y dos cucharadas de vainilla ahí está todo junto entonces vamos a llevar al fuego para que haga nuestra almíbar también le agregamos ahí media cucharadita de sal y ustedes vieron que le puse también canela ustedes saben ahora dejarlo hervir hasta que haga nuestra almíbar bueno ya nuestro dulce está apagamos y miren cómo quedó tiene su almíbar y todo ese dulce también se puede hacer en tableta si lo quieren hacer en tableta solo hay que agregarle más azúcar dejarlo secar más que quede más seco y entonces para cortarlo pero ya el de nosotros está porque ya lo vamos a dejar así en almíbar y así fue como servimos nuestro dulce de naranja no se ve sabroso ya ustedes saben mis amigos si les gustó este dulce compártanlo comenten y suscríbanse a mi canal lo que no se han suscrito gracias por mirar mis vídeos bye